¡Suscríbete al canal! 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 y el afrontar lo mismo afrontar lo mismo, mil o novecientos pavos menos que lo que cuesta ahora ¿cuánto cuesta la de Ángel ahora? el doble, el doble de lo que me cuesta ¿cómo va esa máquina que está a prueba de fuego? prueba de fuego, ni de bala ya ala, servidito, rápido y seguro ¿no veía Antonio, entase? en lo eléctrico, que como no tenga chicha te dice que hasta aquí hemos llegado ya marco lo que es cuando está ya marco lo que estáis el rio se encuentra en la distancia no tiene dicha que estáis Gracias por ver el video.